Vamos con noticias en Cúcuta, donde fueron aprendidos cuatro toneladas de queso avaluadas en 70 millones de pesos. El producto había ingresado desde Venezuela. La policía fiscal y aduanera decomisó en las últimas horas cuatro toneladas de queso avaluadas comercialmente en cerca de 70 millones de pesos. El hecho se registró en el corregimiento de San Faustino, sector La Chinita, en la capital de norte de Santander. Gracias a la información de inteligencia por el grupo de verificaciones, lograron establecer que en esa zona se encontraba un camión tipo estaca cargado con 3.968 kilos de queso de contrabando. En el lugar no se hallaron responsables. El producto no contaba con un sistema de refrigeración para la conservación del producto pericedero. El queso tipo mozzarella estaba almacenado en canastillas plásticas y en presentación de bloques de 2.500 gramos empacados en bolsa, donde se pudo observar la leyenda hecho en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.